Bien, señoría, y para solicitar la nulidad de la extinción colectiva de los contratos de trabajo. Ya se han analizado las irregularidades del procedimiento por los demandantes en relación con el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Únicamente voy a referirme a aquellos supuestos que han constituido una posible vulneración y concreta vulneración de los derechos fundamentales, concretamente los artículos 14 y 18. Respecto al artículo 14, se ha producido una alteración de la lista de afectados, al haber habido afectaciones de no afectados, desafectación de los ya afectados, y todo ello por criterios subjetivos. Nos dirá la empresa que habla de criterios de oportunidad y operativos, no dudamos que así sea, pero lo cierto es que la empresa habla de estos criterios, pero que son diferentes de los publicados, de lo que ella misma había elaborado y de los que eran todos conocedores. ¿Qué ha ocurrido con esto? Que se desprende una discriminación de los que, figurando en la lista inicial, ya han sido despedidos. Se ha producido, evidentemente, un trato discriminatorio. Y respecto al derecho a información, el famoso informe PBC se conocía desde 2011, no tenían por qué comunicarlo a la representación de los trabajadores, ciertamente, pero en 2012, iniciado el periodo de consulta, se les facilita, así como a la autoridad laboral. Y faltando en el mismo, el apartado quizá principal del coste de externalización, entregado días después a requerimiento de la representación de los trabajadores y de la propia autoridad laboral. El citado informe, por cierto, tampoco cuantifica los costes de externalización, porque los hace depender de módulos y otras circunstancias. También tenemos que señalar esa discordancia entre el informe PBC, entregado a la representación legal de los trabajadores, y la posterior memoria y actuación empresarial. Por ello, estimamos que falta una fiabilidad de esta documentación inicial, que es la que, en definitiva, estimamos que justifica esta vulneración de este derecho fundamental. Nada más, señoría. Se declara a juicio con un uso para sentencia. Despeja. No, a ver si Núria o un agendero, para que se lleven esto, y va a tocar, ya, ya.